Continuamos en la 50 edición de la Feria del Libro y llega el momento de hablar de... El cierre de una trilogía de Euphoria Forever de Miriam Alonso, que nos visita aquí en el plató. Miriam, bienvenida. Viniste a presentarnos la primera y ahora vienes a presentarnos la tercera. Sí. Euphoria Forever. Exactamente. Cuéntanos de aquellos personajes que estaban también como muy enloquecidos y en un mundo relacionado, muy glamuroso. ¿Qué ha pasado con ellos? Pues ha habido una progresión, yo la que he considerado que es la progresión lógica para ellos y sobre todo la que merecían los personajes de la historia, también solicitando un poco el público, ¿no? Sabes que ahora gracias a las redes sociales y tal el público se acerca muchísimo a ti, te comenta muchas cosas, etc. Y estos personajes han evolucionado lógicamente, a algunos le han pasado cosas muy buenas, a otros le han pasado cosas muy malas y han llegado aquí hasta esta ya tercera y final parte de la saga Euphoria, yo creo que en buenas condiciones, yo creo que los he tratado bien. Sí, eso está bien, no se han quejado. Salvo uno que ha tenido ahí unos pequeños accidentes y que yo creo que ha estado bien. Entonces ha ido, no te caería muy bien, ¿no? No, continúa, continúa. Continúa, continúa. ¿Qué cuenta esta tercera parte de Euphoria por el B? Esta, la tercera parte es, lógicamente, es el cierre de la historia, ¿no? El cierre que he considerado que tenía que tener esta historia. Es una novela que está pensada y casi escrita como si fuera un libro de relatos. Esto lo digo porque va separada mensualmente, son capítulos cortos y he intentado concretar sobre todo y darle el final digno que yo creo que cualquier lector que haya seguido una trilogía merece. Cuando tú empezaste con Sabor a Euphoria, ¿ya pensabas que era una trilogía o no? No, pensaba que iba a haber una segunda parte, que íbamos a continuar con ella. Que fue Euphoria Revolution. Euphoria Revolution, exactamente. Y pensaba que ahí iba a quedar la cosa. De hecho, este tercero no estaba ni planteado. Pero claro, llegó Euphoria Revolution, acabé, puse la palabra fin y dije, no puede ser, no puede acabar. Aquí tiene que haber Euphoria Forever y prevalecer, ¿no? En ese sentido, el tercer libro. ¿Cómo ha sido el proceso de creación de esta tercera parte? Pues muy rápido y muy loco porque estaba escribiendo simultáneamente dos obras al tiempo y la verdad es que fue divertido en el sentido estrés, ¿no? Pero bueno, me lo paso muy bien con él y nada, ha seguido un poquito la esencia de los otros, que son como muy a golpes y... ¿La aceptación de los otros dos títulos de la trilogía te ha modificado en cierta manera o te ha condicionado a la hora de escribir esta tercera parte? No, yo he sido siempre muy libre a la hora de escribir mis libros, sí. ¿Los lectores no te influyen? Sí que me influyen y además me encanta porque se acercan un montón, lo que te comentaba antes, las redes sociales, etc. Claro, Facebook es una mina en lo que a acercamiento con el lector se refiere, pero no han sido... O sea, los lectores te piden, te piden que salga ya, te piden que tal y te dicen, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo le haces esto a Tomo? ¿Cómo le hiciste esto a Gala? Pero no te condiciona realmente la historia. Y aparte de esta trilogía, has anunciado dos proyectos, porque hay incluso un proyecto de novela histórica. Sí, hay una novela histórica que saldrá a la venta en principio, teóricamente, en el mes de septiembre, a principios de septiembre, finales del mes de agosto. Interesante, tratará sobre Valencia y nada, bueno, eso ya os la contaré. ¿En qué época la vas a tener? Pero, dinos, haz dos, cinco céntimos de... Está ambientado en esta época, dinos, dinos. No, es el siglo XIX. Siglo XIX. Exactamente. Grandes pasiones. Ir a saltos entre 1830 y 1830. Grandes pasiones. Muy grandes, muy grandes. Y después de esto, ¿estás preparando algo más o estás de promoción de la directora? Bueno, ahora mismo estoy trabajando en un proyecto muy interesante con una ilustradora de Venezuela. Estamos haciendo un trabajo conjunto bastante gracioso y hay un montón de proyectitos por ahí, con gente del teatro, gente... Gala, Melina y John acaban aquí o pueden volver a salir? Gala, Melina y John acaban aquí. Sí, en principio acaban aquí. Habrá una especie de spin-off sobre unos cuantos personajes que... Pero todavía no lo tengo muy claro cómo será ni cuándo será. Sí que habrá, pues eso. Habrá unos pequeños relatos, pero no... Respecto a novelas y saga Euphoria, punto final es el de la... Mientras llegas a novela histórica ambientada en la Valencia del siglo XIX... Sí. Y siguiendo la estela de Sabor Euphoria, Euphoria Revolución, nos quedamos con Euphoria Forever. Exacto. Miriam, un placer. Gracias. De nuevo, ¿eh? Sí, de nuevo. Te esperamos el año que viene con la novela histórica. Pues aquí estaré.